Buah, este no es un plan muy bueno aquí. Soy la Virgen. Veniente. Teniente Francisco Javier Falcón Rodríguez Verda. Sargento primero Alfonso Javier Perilu Esparta. Sargento primero Pablo Figueira Iglesias. Sargento... Juan Colmenero Esteve. Guardia Civil Pablo Miguel Conejo Ternero. Guardia Civil Iván... Guardia Civil Juan Carlos Guisado Quijano. Guardia Civil Alberto Guzmán Peces. Guardia Civil Juan Carlos Guisado. A cual? A la mía. Al alto, al alto. Vale. Vale, perfecto. Un segundo. Un segundo. Ponte, ponte. Gracias.